Bueno, no sé, buenas tardes, no sé si he atrevido, defensa de 5, línea de 4 y un punto arriba, lo que sí es verdad que cuando la tenían proponían más de lo que, pero no sé si por el Lorca o porque nosotros defender hoy estaba como en segundo plano, hoy parecía que era el partido que había que tocarla a todos, había que llegar tal y defender era una cosa que no, ya sabéis la importancia que le doy yo a la hora de defender, creo que los partidos se ganan de una buena defensa y no solo atacando, no solo atacando, hoy hemos atacado, quizás es el partido que más ocasiones hemos tenido en casa y no lo hemos ganado, el partido que más ocasiones claras hemos tenido y no los hemos ganado y esa es la realidad. Hay cosas que sí, cosas que no, con ciertos jugadores el manejo es más fluido, pero el manejo en ciertos sitios a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es arriba y el equipo en fase me ha gustado, cuando no la tenía, cuando no la teníamos no me ha gustado nada, no me ha gustado nada, sé que a veces es cuando no se tiene, no se mira tanto, yo como entrenador tengo la habilidad de mirarlo, cuando no la teníamos ellos la perdían, nosotros no se la robábamos y cuando la teníamos pues ha habido momentos que hemos manejado bien. En cuanto a los cambios, hemos cambiado el lateral derecho porque hay otro lateral que puede jugar, lateral izquierdo porque nos estaban metiendo muchos goles centro pasado y en el lateral izquierdo por poner a alguien más grande, Marcos es un jugador que salió porque salió por una lesión, en cualquier momento podía volver, y Garrido es un tema de que ayer cuando terminaba el entrenamiento decía que tenía una molestia en el autor y el miedo de salir y quedarte con uno menos, nada más empezar 20 minutos y tal, digo pues lo sacamos atrás y tal. Pero yo no he visto, bueno, o sea ha habido cambios pero que no es tampoco, no sé, yo creo que un equipo son 20, 25 jugadores e intentar refrescar y cuando las cosas no salen como tú quieres pues darle más energía nada más. Gracias. 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 Gracias.